Pasando el rolo volvió el negro loco colo que lo jode como quiera acompañado o solo este es mi chance digo sin quitarte el guante Boletín informativo de último minuto el artista Rochi RD obtiene visado para viajar solamente a Monte Cristi y es que según las fuentes noticiosas el exponente urbano Rochi RD mejor conocido como la máxima el ujú o simplemente el que todo lo pega fue notificado mediante acto de advertencia y pues temora por incurrir en la violación al acuerdo de representación artística que tiene firmado desde marzo del año 2020 para los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá con el empresario dominicano Máximo Andújar según la versión más popular hasta el momento al artista urbano Rochi RD le negaron el visado americano porque supuestamente en el pasado formaba parte de una banda delictiva que se hacía llamar Anonymous la cual se dedicaba a cometer actividades de hackeo tecnológico específicamente esta banda vendía los servicios de internet de la empresa antes conocida como Orange a bajos precios que generaron a la empresa actualmente conocida como Altiz grandes pérdidas millonarias y recuerda síguenos para más información en este tu segmento noticioso Chucho te informa ¡Suscríbete al canal!